El Recanto 2 Artistas ofrece una piscina al aire libre en Salvador, a solo 17 minutos a pie del acantilado de la Bahía de Todos los Santos. Proporciona acceso a una cocina compartida y conexión wifi pública. Todas las habitaciones del Salvador Artistas Recanto tienen televisión y aire acondicionado. Incluyen una mini nevera. Los baños privados cuentan con ducha y toallas. Algunas habitaciones disponen de un balcón con vistas. Se puede organizar un servicio de enlace con el aeropuerto bajo petición. El Estadio Fontenova está a 6 minutos y pelourino, a 5 minutos a pie de los apartamentos. Las playas de Ondina y Barra se hallan a 6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.